Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos por envigado Recuerden que estamos en una alianza magna estéreo 97.6 FM Nos escuchan los miércoles a las 10 de la mañana Y tele envigado, nuestras emisiones son los miércoles a las 6 de la tarde Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión En la dirección y presentación, quien les habla, Luisa Fernanda Restrepo Aquí les vamos a contar todo lo que todos los miércoles les contamos Qué está diciendo el alcalde en redes sociales El alcalde Braulio Espinosa Márquez Acompañado de todo su gabinete Liderando la administración, juntos sumamos por envigado Y pues qué está haciendo al lado de su equipo Para cumplir con ese plan de desarrollo Les vamos a contar las noticias positivas También les vamos a hablar hoy de medio ambiente Porque va a estar con nosotros el secretario Nicolás Arenas para que hablemos precisamente de qué viene haciendo la administración Qué viene haciendo la dependencia Y de algunas campañas básicas y específicas que está haciendo esta dependencia Sean todos bienvenidos a esta emisión Recuerden nuestras citas todos los miércoles Bienvenidos Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado Y en nuestra nota positiva debemos exaltar y reconocer al municipio de Envigado Por sus 248 años de vida municipal La ciudad señorial se vistió entonces de fiesta en su cumpleaños Hombres y mujeres que han forjado precisamente este territorio lleno de valores y virtudes Y de las cuales llevamos en nuestros corazones envigadeños Nos llenan de orgullo precisamente porque sin duda Envigado es el mejor vividero de Colombia Veamos cómo se vivió entonces esta celebración Los 248 años de vida del municipio de Envigado Envigado, nuestra ciudad señorial está de cumpleaños Quiero agradecerte Envigado por ser esa madre que siempre acoge y hace sentir bien a sus hijos Quiero agradecerte Envigado por ser padre ejemplo De trabajo y pujanza Y a ti Envigado quiero regalarte mi sentido de pertenencia Para que sigas siendo un territorio en constante crecimiento Para que al pasear por tus calles siempre sea un encuentro de gratos saludos y amables sonrisas Para que sigas siendo un lugar que inspira Gracias Envigado, 248 años de historia Le regalo mi compromiso No solamente como alcalde sino como ciudadano De cuidar, defender y proteger este territorio siempre Y cada día en unión familiar pero también con ustedes Feliz cumpleaños Envigado Juntos sumamos por Envigado Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana ya está con nosotros en Juntos Sumamos por Envigado Y como les venía contando pues ya tenemos nuestro invitado en Magna Estéreo y en Tele Envigado Se trata del secretario de Medio Ambiente Nicolás Arenas Quien ya está con nosotros y nos va a contar campañas que se adelantan desde su dependencia Buen día secretario Luisa buen día, un saludo especial para todos Aquí siempre acompañándote para que les contemos a la gente las cosas buenas que venimos haciendo Desde la Secretaría de Medio Ambiente para todo nuestro municipio Y recordemos que se aproxima, se acerca en la ciudad señorial La semana cultural y las fiestas del Carriel Pues muy conocidas en el municipio de Envigado Muy sonadas y ya este último año de gobierno Pues también hay que aprovecharlas y disfrutarlas secretario Y desde su dependencia pues se adelantan unas campañas importantes Hablemos del campesino que es esa persona que tenemos precisamente en algunas veredas Que hacen parte del municipio de Envigado, vereda Pantanillo, vereda Perico Y que obviamente pues los vamos a exaltar por la labor ¿Cómo es el día del campesino? ¿Qué se va a realizar? Luisa para nosotros el campesino es un ciudadano muy importante dentro de nuestro proceso Nosotros cada año hacemos un reconocimiento en la fiesta del campesino Normalmente el día del campesino institucionalmente es en el mes de junio Sin embargo con ello siempre lo hemos hecho, lo hemos desplazado para hacerlo en otra fecha Y hacerlo de una manera más especial este año Lo vamos a hacer en el marco de las fiestas del Carriel y la cultura del municipio de Envigado Lo vamos a desarrollar el día 26 de agosto en la vereda Pantanillo En la escuela de la vereda Pantanillo Entonces vamos a estar con ellos allá haciendo una tarde de celebración Nosotros con ellos les llevamos algunos premios Hacemos un poquito de música, almorzamos con ellos Es resaltar que ellos son unos seres muy importantes para nosotros Nosotros en Envigado tenemos un grupo, un equipo de personas que trabaja constantemente con ellos Para que no desaparezcan Hoy estamos hablando de que les damos asesoría a unos 385 usuarios Que son los que invitamos normalmente para que participen con nosotros De esa gran celebración que tenemos para ellos Bueno, ¿y por qué se les reconoce? ¿Por qué se les premia? No, nosotros les premiamos a ellos y en ese momento Hacemos alguna rifa y les premiamos por ese trabajo arduo que realizan Para mantener la zona rural de nosotros aún activa y aún productiva Recuerden que nosotros tenemos unas tierras que son muy, muy apetecidas por los urbanizadores Y entonces van, les ofrecen, les quieren comprar Y ellos si no los tenemos motivados, si no los tenemos con asesoría técnica Entregándoles insumos y apoyo, en algún momento tendrán a desaparecer Entonces, ese día les reconocemos esa actividad, esa labor como campesino A través de distintas rifas y juegos que hacemos con ellos Es un día donde ellos comparten con nosotros, comparten con la administración Y sobre todo, resaltamos el hecho de que sigan resistiendo como campesinos En nuestra zona rural Cambiemos de tema, secretario, hablemos de Envigado Florece Pues además de estar en el marco de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel Pues también es un trabajo y una campaña que se viene haciendo durante todo el año Y que finalmente entonces, ¿dónde termina y cómo termina Envigado Florece? Envigado Florece hace parte de un proceso que si bien cualquiera lo puede ver como netamente ornamental Hace parte de una de las soluciones basadas en la naturaleza Que venimos implementando incluso a través de proyectos con la comunidad internacional Ahorita, en el mes pasado, estuvimos en Alemania, en Chemist, en una ciudad Con otro equipo de ciudades de la Unión Europea y algunos de Latinoamérica Hablando de soluciones basadas en la naturaleza Que Envigado es uno de los promotores y de los líderes a nivel de Colombia en este aspecto Entonces Envigado Florece es una estrategia que busca Que las personas levanten los pisos duros que hoy tienen en sus casas Y que pongamos zonas verdes y sobre todo jardines Entonces cuando tenemos unos jardines funcionales, muy bonitos Estamos primero trabajando en torno a ese ornato de nuestro municipio Pero igual de eso estamos impactando para disminuir las de calor Para aumentar polinizadores que lleguen a estas zonas Y incluso no pareciera, pero disminuimos la escorrentía Que generalmente y que posteriormente termina con algún tipo de inundación Entonces Envigado Florece es una campaña que ya empezamos desde 2021 En donde la gente se postula para mostrar su jardín Muestra su jardín, lo trabaja, nosotros lo apoyamos técnicamente Incluso les damos algunas plantas Ellos tenerán las que quieran mucho más bonitas Pero les damos con las plantas que tenemos Les damos suelo para que lo puedan abonar Y al final de este concurso se hace una premiación Y aquellos que son ganadores en cada una de sus categorías Van a tener un incentivo por parte de la administración municipal Que es tener un pequeño alumbrado navideño en diciembre O sea, con el apoyo de Enviaseo a quien agradezco Que siempre nos acompaña en todos los proyectos Enviaseo y Medio Ambiente siempre van de la mano En todos los temas Enviaseo es una entidad Que tiene mucha responsabilidad también ambiental Al igual que todas las instituciones del municipio Ya que el medio ambiente, la alcaldía ha hecho Que sea un eje transversal de él Pero con Enviaseo tenemos proyectos como Que venimos trabajando como Enviaseo y Medio Ambiente en su barrio En donde recogemos cada 15 días en diferentes zonas Esos elementos no convencionales Y que normalmente el carro de basura no se lleva Entonces con Enviaseo hacemos la premiación Aparte de otros premios que nos conseguimos Pero uno de ellos va a ser ese pequeño adorno navideño Entonces tenemos varias categorías Categoría individual, categoría de unidad residencial Categoría espacio público y categoría rural Entonces cada uno de ellos lo podemos premiar Y hacemos una sana competencia con ellos Y podemos ir haciendo que nuestro municipio crezca De una manera verde Hoy hemos logrado, hemos pasado, el año pasado tuvimos En la premiación que también se dio En el marco de las fiestas Tuvimos más de 70 inscritos Este año estamos por encima de 100 inscritos Y tenemos la gente muy motivada trabajando en esto Pero lo que más queremos con esto Es que esto perdure en el tiempo Que lo tengamos y vamos a tener unas fiestas muy bonitas Donde podamos tener muchas flores también Es decir que tenemos cuatro ganadores De acuerdo a las cuatro categorías Y esas cuatro categorías son las que cuentan Entonces a final de año con el adorno navideño Esas cuatro categorías son las que tienen Un adornito navideño que nos va a ayudar Enviecido con él para que tengamos adornadas Toda la ciudad como siempre lo hacemos Esas son las principales Pero esas personas que han hecho ese gran esfuerzo Y ese esfuerzo por tener un jardín muy bonito Van a tener un pequeño adornito en su cuadra En su casa o en su zona Que reconocerá ante los demás Como esos ganadores del gran concurso En Vigado Floresta Que queremos que perduren el tiempo No solo por los ratos Sino por las otras características De soluciones basadas en la naturaleza Que ya hemos mencionado ¿Cada año son diferentes ganadores Secretario o de pronto tienen la posibilidad De repetir en un año Porque ampliaron la zona Porque la embellecieron más? No, la idea es que todos puedan participar Vamos a mirarlo Obviamente la idea es que modifiquen el jardín Que tengan otro Pero la idea es que todos participen Porque no se cierra Obviamente como lo decía Luisa Si la idea es que haya algo nuevo que ver Y que mostrar Si transformar un jardín Que perfectamente se puede transformar Por ahí hay unos jardines muy bonitos que he visto Porque nosotros vamos y los visitamos Obviamente no nos podemos pronunciar Hasta que el jurado no lo diga Pero de verdad que jardines muy bonitos Y hay gente que vive y respira por esto Entonces usted lo ve diario Y lo llaman a uno y le mandan videitos Y le mandan fotos Mire pues como lo llevo Mire como va mi jardín Entonces eso es muy motivante para todos El hecho de que la gente esté Tan pegada y tan metida Y no solo por un premio Es porque realmente quieren Mantener agradable y muy bonita Su zona, su casa, su jardín ¿Quiere decir Secretario Que en Envigado hay cultura de medio ambiente? Mucho Yo quiero decirte Luisa Y quiero decirle a todos Que el trabajo que hemos venido haciendo Es un trabajo que viene Desde la base Desde las instituciones educativas Con las comunidades Porque estamos convencidos Y se lo hemos dicho a todos Si no trabajamos de la mano con la gente Es imposible cualquier esfuerzo Que nosotros tratemos de hacer Porque es que nosotros somos A lo sumo 100 personas Que normalmente estamos dedicadas Desde la Secretaría A trabajar en el medio ambiente Somos un poco más de 100 Y luego hay algunos contratistas Que tenemos para poder Hacer el tema de jardines De cuencas y quebradas Pero necesitamos que siempre La ciudadanía y la comunidad Se vincule Porque digamos nosotros Nosotros los apoyamos En el tema de Envigado Florece Y vamos a las comunidades Y les entregamos plantas Le entregamos suelos Pero sería imposible Tener la capacidad instalada Para ir a echarle agua Para ir a cuidar las quebradas Y hemos logrado Con toda la comunidad Ir mejorando Ir cambiando Esa mentalidad Y hoy tenemos ciudadanos Muy responsables Igualmente Tenemos algunos ciudadanos Que desafortunadamente En algún momento Tenemos que concientizar Mucho más Para que aporten más A ese cuidado al medio ambiente Pero lo seguiremos haciendo A través de las campañas Que tenemos Y lo que no es lo ideal Pero si nos toca Ahí tenemos la inspección Ambiental A través de la cual Llegamos en el momento A hacer algunas sanciones Que reitero No son lo ideal Pero también tenemos Elementos para hacerlo Primero Sensibilización Concientización Trabajo conjunto Trabajo en equipo Pero si al final No podemos Tenemos que Con esas herramientas Hacer que las personas Reciban algún tipo de sanción Para que respeten El trabajo que venimos haciendo Con el resto de la comunidad ¿Cómo pueden los ciudadanos En Envigado Comunicarse a esa línea? Si de pronto ven algo irregular En un manejo De medio ambiente En un manejo De una zona ambiental Nosotros tenemos A través de la página Nos pueden contactar Pueden llamar Pueden llamar Directamente A la Secretaría De Medio Ambiente Al 339 4000 Preguntan por la Secretaría De Medio Ambiente Y inmediatamente Ellos nos reportan Nos pueden enviar A través del correo electrónico También La información Para que nosotros Podamos Tomarla E iniciar Desde la inspección Ambiental Cualquier tipo De queja Que tengamos Frente al comportamiento Ambiental De cada uno de ellos O incluso Secretario Implementar acciones Preventivas Y en su momento Correctivas En el municipio De envigados Si llegase a ocurrir Alguna de estas situaciones Que se presenten Con el medio ambiente Claro, no La idea con ellos Es que nosotros Estamos todo el tiempo Verificando Tenemos patrulleros ambientales Que trabajan Toda la semana Nosotros Sábados Domingos Siempre tenemos Patrulleros ambientales Entonces la comunidad Con nosotros Siempre está en contacto Incluso Muchos me escriben Directamente a mí Y lo hacen A través de De otros canales Pero que puedan Incluso Tratar Como lo decís De prevenir A veces nos llaman Y nos dicen Ve, aquí van a cortar Un árbol Y entonces nosotros Vamos Y le Y miramos Que si tenga el permiso Que tenga la autorización Y de esa manera Podemos Prevenirlo Y si es del caso Poder Autorizar O hacer esa revisión Entonces quiero decirles Que nos pueden marcar Al 339 4174 Que sería el número Al que podríamos llamar Directamente O al 339 41000 Extensión 4174 Para que reporten Cualquier irregularidad Que encuentren En materia ambiental O incluso en materia De bienestar animal Recuerden que nosotros Tenemos una inspección De bienestar animal Cuando encuentren Algún tipo De Inconveniente O algún tipo O que presencien O que sientan Que se está cometiendo Algún tipo de maltrato De frente a nuestros animalitos Reporte lo que también Tenemos Todos los días Patrulleros Que Atenderán Estos casos Para eso Para el tema De bienestar animal La extensión Es la 4170 Entonces podemos Estar atendiéndolos Desde ahí Y Ahí sí Todavía mucho más Importante Los dos casos Muy importantes Para lograr llegar A tiempo Y evitar Que en algún momento Se cometa Algún tipo de maltrato Con esos seres Tan lindos Que todos tenemos En nuestras casas Finalicemos Secretario Esta conversación De medio ambiente Hoy En Juntos Sumamos por Envigado Con las ecozonas Que también ha sido Una campaña líder Desde su dependencia A ver Luis Es que las ecozonas Aquí todo lo que hablamos Me apasiona Yo llegué a la Secretaría De Medio Ambiente Y en el camino Me iba apasionando Con estos temas Y sobre todo De ver cómo En el proceso De ecozonas Es donde más Es donde más se refleja Ese compromiso De la comunidad Por el respeto Con el medio ambiente Cuando nosotros llegamos Empezamos en el primer año En el 2021 Tuvimos 40 45 unidades residenciales Vinculadas Y logramos Llegar a unos 200 mil kilos De material Compostado En esas unidades El año pasado Llegamos ya A las 200 unidades residenciales Vinculadas al programa Y logramos Tener más de 700 mil kilos Este año Ya en 2023 Ya superamos Las 200 unidades residenciales Tenemos un equipo Trabajando en torno a eso Y esperamos Incluso pasar Del millón de kilos Este año Entonces Digo que es un tema Muy bonito Porque las ecozonas Son esos espacios O esa estrategia Que nos Ideamos Para gestionar Ambientalmente Un territorio Cualquiera de las Es que el compostaje Ya está inventado Claro que está inventado La economía circular Está inventada Está inventada Tenemos Sembramos huertas Caseras O micro huertas Que nos pueden Permitir que ellos En algún momento Lo aprovechen Todo eso está inventado La estrategia es Poder hacerlo Con la comunidad Y que la comunidad Se encargue Luego de mantenerlo Y que lo Se apropien de él Porque es que Como lo dije ahorita Nosotros no lo podemos hacer Nosotros podemos Asesorarlos técnicamente Y llevarles unas pacas Que tenemos Unas pacas Biodigestoras Enseñárselas a manejar Pero si ellos No se apropian De eso No sirve Yo quiero hoy Contarles que ya Tenemos una unidad Residencial Que merece Que lo mencione aquí Que se llama Cantapiedra Es una unidad Residencial Completamente Comprometida Con este proceso Y ya está a punto De llegar Ella sola A 100 mil kilos Entonces el próximo mes Vamos a ver si hacemos Un pequeño Acto Pero muy solemne Y muy sentido Con ellos Para decirles Venga Ese es el reconocimiento Y es lo que tienen que hacer Y hoy Es importante contarles A través Del ambientómetro Un observatorio ambiental Que tenemos Ustedes pueden Identificar en esa zona Su unidad Residencial Primero Si está Dentro del programa De las ecozonas Y si está en las ecozonas Hay un espacio Para cada unidad Donde reportan Qué cantidad De material Han aprovechado En cuanto a Materia orgánica Y en cuanto a reciclaje Entonces vuelvo al punto Vamos generando Esa competencia Entre ellos Entonces yo sé Que mi unidad residencial Tenemos mil apartamentos Y estamos haciendo Un compostaje Por decir cualquier cosa De dos mil kilos al mes Y tengo una unidad residencial Con quinientos apartamentos Y está haciendo Dos mil o tres mil kilos Entonces ahí empezamos A ver bueno Quién va mejor Y quiénes Están protegiendo Más el medio ambiente La idea es que Todos nos comprometamos A trabajar muy duro Con estas ecozonas Y que vayan Pervivan el tiempo Para que podamos Disminuir ese impacto Ambiental Que hoy es tan grande En nuestras quebradas En nuestros Regiones sanitarios En todos sitios Y que además de eso Podamos generar Algunos recursos Para las propias Unidades residenciales Conclusión Secretario Hay que cuidar El medio ambiente Así de sencillo Hay que cuidar Nuestro planeta Y es la invitación Que nos hacen Desde la Secretaría De Medio Ambiente De Envigado Hoy con el secretario Nicolás Arenas Tres temas muy importantes Uno El día del campesino En el marco De las fiestas Culturales La semana cultural Y fiestas del carriel Dos Todo lo que tiene que ver Con las ecozonas Y tres Pues que se sigan Animando los envigadeños Para todo el tema De Envigado Florece Para que puedan tener Entonces su alumbrado Navideño Durante esta última Temporada del año Gracias a Enviase Usted ya lo dijo Secretario Muchísimas gracias Gracias a don Luis Y siempre estaremos Atentos A acompañarte En tu programa Y poder contar A los envigadeños Todo lo que estamos Haciendo Y en algún momento A recibir La información Y retroalimentarnos Para que sigamos Sumando por el medioambiente De Envigado Vamos a unos mensajes Y ya continuamos Aquí con Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y aquí les contamos Qué es lo que publica El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través de su cuenta De Twitter Arroba Braulio E. Márquez Así lo encuentran Las últimas publicaciones Estamos trabajando Para el mejoramiento De toda la malla vial En el municipio Durante el segundo semestre Estaremos entregando Los mejores resultados También ha dicho En medio de tanta Polarización Lo mejor que podemos hacer Los gobernantes de turno Es entregar resultados Visibles Con eficiencia Y eficacia El próximo mes Entregaremos La reconstrucción De la institución Educativa El Salado Más hechos Menos discursos También ha dicho El alcalde A través de su cuenta De Twitter Agradecemos Admiramos Y reconocemos La importancia De su labor Gracias por acortar Las distancias Transportar sueños Y aportar Al desarrollo Del territorio A propósito De esta semana Que celebramos El día del conductor Día del transportador Conductor Gracias por el compromiso Y profunda confianza Con la cual Emprenden los caminos Y destinos De sus pasajeros Su labor Suma al desarrollo De la ciudad señorial Fueron las últimas Publicaciones Leamos la última Envigado cuenta Con su primer equipo De ciclismo De ruta femenino Hoy presentamos Al equipo Que estará representándonos En la Vuelta a Colombia Femenina Reiteramos Todo nuestro apoyo A estos deportistas Envigadeñas Durante las diferentes competencias En las que participen Es lo que dice El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través de sus redes sociales Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E Márquez Resaltemos las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y en nuestro resumen Informativo Debemos contarles Pues que hasta el 21 de julio Están abiertas Las inscripciones En el Cefit Quienes quieran Hacer parte De este Espacio De educación superior Pues también Lo pueden hacer Pueden visitar Las redes sociales Del Cefit Revisar Que es lo que más les gusta Que quieren estudiar allí Y hacer parte De esta gran Institución De educación superior El Cefit Recuerden la cifra Recuerden también La fecha 21 de julio Para que se puedan inscribir Estudia en Envigado Hasta el 21 de julio Están abiertas Las matrículas Para los 17 Programas técnicos Laborales Que ofrece El Centro de Formación Integral Para el Trabajo Cefit Inscríbete en el Cefit Y aprovecha nuestra oferta De programas académicos Acorde a las necesidades Del sector productivo Aquí formamos A nuestros estudiantes Con las competencias Necesarias Para ingresar Al mundo laboral En un tiempo corto Nuestros programas Son certificados Por el Icontec Además Si eres habitante De Envigado Y perteneces A los estratos 1, 2, 3 y 4 Puedes acceder A nuestro programa De gratuidad educativa Juntos Sumamos Bueno Una de las principales Cosas que me ha gustado Del Cefit Es el eje temático Que vinimos practicando Nos ayudó mucho Como a entender El mercadeo De una parte más ampliada Aprovecha nuestra oferta De programas Para el trabajo Y el desarrollo humano Acorde a las necesidades Del sector productivo Y la comunidad Juntos Sumamos Por Envigado Y en materia De seguridad Compartimos Los resultados Más destacados De los últimos días En esta materia En todo el territorio Envigadeño Mucha atención Capturas por orden judicial Por los siguientes delitos Uno por concierto Para delinquir Agravado Uno por hurto Agravado Uno por tráfico Fabricación O porte de estupefacientes Uno por concierto Para delinquir Y uno por tentativa De acceso carnal Violento Capturas En flagrancia Por los siguientes delitos Diez por tráfico Fabricación O porte de estupefacientes Dos por uso De documento público falso Uno por violencia Intrafamiliar En este caso Se incautó Un arma traumática Y uno por hurto Adicionalmente Se incautó Un arma de fuego Y se recuperó Un celular Estos son los resultados En materia de seguridad En los últimos días Y la invitación Es para el próximo Veintinueve de julio En la junta de acción Comunal Las Palmas La corporación Superarse Y la fundación TCS Te invitan a participar Del bazar Transformando Vidas de la mano En el que podrás Encontrar entonces Artículos de segunda mano En excelente estado Recuerden El veintinueve de julio En la junta de acción Comunal De las Palmas Y recuerden Que está la convocatoria Abierta Para el proyecto BIS Vivienda de interés Social Paraíso Natura Vamos a escuchar En esta próxima En nota Al señor Daniel Tamayo Arquitecto De obras públicas Quien nos amplía Información sobre Este proyecto De vivienda BIS Recordemos En la ciudad señorial Si vives hace más de 10 años En la zona rural De Envigado Y sueñas con tener Tu propia casa Hasta el 4 de agosto Puedes inscribirte En la convocatoria Del proyecto De vivienda De interés social Rural Paraíso Natura Conoce los requisitos Para hacerlo Primero Tener una cuota inicial Como mínimo De 10 millones De pesos Dos Vivir actualmente En la zona rural Del municipio De Envigado Y haber residido Durante los últimos 10 años En esta zona Tres Tener un hogar Constituido Cuatro Estar registrados En la base de datos Del CISBEN Número 4 Del municipio De Envigado Cinco Tener capacidad De pago Del valor restante De la cuota inicial Del proyecto Seis El grupo familiar No debe superar Los cuatro salarios mínimos Legales mensuales Vigentes Siete No haber sido beneficiario De ningún subsidio De vivienda Ocho No poseer Vivienda propia Términos Términos y condiciones De la convocatoria En las líneas 324-525-9258 Y 324-525-9962 Juntos sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y llegamos al final De Juntos sumamos Por Envigado En esta gran alianza Magna Estéreo Los miércoles A las 10 de la mañana Y Tele Envigado Miércoles A las 6 de la tarde Mejor dicho Nuestras citas Todos los miércoles Juntos sumamos Por Envigado Para contarles Qué hace La administración municipal En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Y todo su equipo De trabajo Quienes a diario Trabajan Para cumplirles A ustedes Con el plan de desarrollo Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que sumas Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos